¿Estamos listos? Ya que el primero será el guionista, mientras que el último será el director creativo De acuerdo con la información de The Hollywood Reporter, HBO trabajará muy estrechamente con Naughty Dog, estudio que desarrolló el juego Para que sea una adaptación muy apegada al mismo, Sony Pictures Television será quien se encargue de poner el primer pie del juego en la pantalla chica Pese a ser un juego reciente, The Last of Us tiene un merecido reconocimiento gracias a su desarrollo Ya que Naughty Dog también es responsable de otros títulos como Uncharted, los cuales se caracterizan por ser accesibles y tener una narrativa abiertamente cinematográfica The Last of Us trata de una historia post apocalíptica protagonizada por una singular pareja, el endureciro Joel y la adolescente Ellie Que podría tener el secreto de la cura de una pandemia que ha diezmado a la especie humana, que intentan sobrevivir en un mundo plagado de peligros Finalmente, después de años de espera, una de las funciones que más pedía la comunidad de Whatsapp ha llegado a todos los... Finalmente, después de años de espera, una de las funciones que más esperaba la comunidad de Whatsapp llega a todos los dispositivos Android y iOS Hablamos concretamente del modo obscuro o tema obscuro Esta función, como el propio nombre lo dice, nos permitirá tener nuestra aplicación con una tonalidad más obscura o incluso negra Para activar esta función en dispositivos Android basta con actualizar la última versión más reciente de la aplicación Ir a la opción de ajustes, chats, temas, seleccionar el tema obscuro y listo Para usuarios de iOS es mucho más simple, basta con ir a configuración, pantalla y cambiar el modo obscuro y listo Si te estás preguntando para qué sirve todo esto, simple Con el modo obscuro podremos ahorrar batería y podremos leer nuestros chats de forma más cómoda por la noche Y una razón más simple, tenemos gente que nos gusta un poco más estéticamente este tipo de color Un modo darks Y pues bueno, ahora solamente queda disfrutarlo Un modo darks PlayStation 2, la consola que vio nacer a varios de los juegos más queridos por la comunidad gamer Cumplió esta semana 20 años, desde su lanzamiento en aquel 4 de marzo del 2000 Rápidamente se convirtió en una consola más vendida de su generación Con más de 160 millones de unidades, teniendo en cuenta que no fue la más potente Una de las opciones que la hizo la vencedora fue el amplio catálogo de videojuegos Con el que contaba, ya sea entre 3.500 y 4.000 juegos Y el hecho de poder reproducir DVDs lo hacía bastante atractivo Ya que para aquella época tener un aparato que no solo servía para esta función Ah, otra vez que se me salió un gallo Que no solo servía para esa función, sino también para poder jugar Era un extra bastante llamativo Si bien la PlayStation 2 tenía la posibilidad de conectarse a internet Y jugar ciertos títulos online Para aquella época la opción era poco viable Por no decir imposible, sobre todo aquí en Latinoamérica Pero oye, lo tenía No cabe duda que la primera versión de PlayStation 2 le fue bastante bien en ventas Pero todo mejoró con su segunda versión El PlayStation 2 Slim ¿El Carlos Slim? Una versión más pequeña, delgada y portátil Todo ese poder en la palma de la mano GTA Vice City, Gran Turismo 3, GTA San Andreas, Metal Gear Solid 3, Final Fantasy X, Tekken 5, Python Hearts Y podríamos... Kingdom Hearts Kingdom Hearts, ok, otra vez Tekken 5, Python Hearts Python Hearts Kingdom Hearts, God of War 1 y 2 Y podríamos... God of War Y God of War 2 God Y God of War... God God of War, maldita sea Y God of War 1 y 2 Son solo algunas de las joyas que podríamos jugar en esta consola Sin duda, pura nostalgia La vida de PlayStation 2 llegó a su fin Cuando el 3 de enero del 2013 Sony decidió centrarse en la producción del PlayStation 3 y PlayStation 4 Y bueno gente, esto ha sido todo por el día de hoy Si les gustó este video, no olviden compartirlo en todas sus redes sociales Mi nombre es Ernesto Mejía Y no olviden seguir a gluck.mx Ya lo de God of War sí quedó, ¿verdad? God God, maldita sea